Hace años y cambiando canales sinceramente me llamó la atención que están dando un programa de música de rock verdad como tal este y después me quedé viendo poco a poco los programas que están dando en aquel entonces existía la famosa teleguía que yo marcaba en la teleguía que aquel entonces era una revista física y yo marcaba los programas que me llamaban la atención entonces desde ahí puede ser hace más de 10 15 años si no me equivoco pero de ahí fue donde empecé a averiguar un poco más sobre el canal usar no tanto no así sí sé que tiene buena trayectoria pero no que tenía 40 años mi nombre es jairo molina y tengo 35 años soy ingeniero en sistemas entonces digamos que tengo que trabajar a veces hasta la noche madrugada verdad y ese hecho de trabajar largas jornadas me permite digamos poner canal 15 tal vez dejarlo de fondo y si hay música lo que fuera digamos yo soy muy apasionado a la música entonces no me importa dejar el canal puesto x cantidad de horas que yo sé que la música es muy buena entonces como mi relación si yo trabajo o trabajos muy tarde en el canal va a estar siempre puesto la variedad y que es un canal completamente nacional verdad ahora hay mucho los canales nacionales son muy tóxicos o sea vos ves mucho mucha cosa negativa canal usar no ahora vos ves en todos los canales programas si no es violencia tiene que ver con sexo y este lo que me permite es más que todo como relajarme o sea tal vez que yo trabajo las ocho horas y pongo el canal yo sé que va a estar puesto que no me va a molestar para nada pero si tengo ya como días específicos para ciertos programas especiales por así decirlo entonces yo sé que por ejemplo los lunes o los sábados y desconecto lo que estoy haciendo para ponerme a ver no sé pandemonium por ejemplo o a veces que dan anime hay una franja de anime entonces a veces dependiendo de cual sea me pongo a verlo también o también los programas de música progresiva que hay unos muy muy buenos ópera que me llama mucho la atención música instrumental música de mundo programas nacionales verdad reportajes turismo también entonces eso me llamó la atención y el principal es pandemonium verdad porque digamos es el la música mía por así decirlo los programas asiáticos verdad que dan una variedad de reportajes muy interesantes con música por inclusión verdad yo antes si lo veía mucho también me llamaba la atención porque invitaban bandas nacionales le dan esa exposición a las bandas que tal vez uno no nunca había escuchado y hasta ese momento que están tocando uno ya le llama la atención empieza a buscar ahora en redes sociales a buscar a la banda si hay conciertos etcétera ahora en canal 15 termina pandemonium o una o dos o dan música progresiva o un concierto música instrumental o anime y eso me llama la atención entonces de una vez me quedo viendo el canal hasta que ya me vaya a dormir verdad tanto el canal como los programas que he visto me han permitido crecer en el sentido digamos de conocimiento de bandas en el tema musical